Danza Kuduro Welcome to the remix T1 El Jefe El Rey D.O El can es la maravilla No, no, no fallamos, boy Luchenso You are listening to the Millionaire's Voice Club Remix La mano arriba Sin una sola Dame media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Sin una sola Dame media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina de esas que me gustan a mí Es puro veneno cuando lo mueve y es como un trueno Va ganándome con su bella danza sin jugar Yo le dije así Peligro mucho cuidado Porque salimos de aquí zafado Nadie en la pista se ve cansado Tiene al tira acelerado Kuduro 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 Te pega No te canse ahora Sentiré tu cuerpo Te abrazar de nuevo Quiero tu firma lanzar Y yo conozco una danza que yo no conozco Pero como quiera quiero bailarla Caminar en la arena por la playa serena Haría todo para conquistarla Esto se olvide la pena Mami déjale el tres Que donde bailan uno pueden bailar tres Hasta bien ¿Qué tú crees? Bailemos Kuduro al derecho al revés Rápido Lento Suave también duro Bailemos Kuduro Tú y yo en lo oscuro Y dicen lento Lento Rápido Seguro Bailemos Kuduro Tú y yo en lo oscuro Mamá Hey Alex Hey Alex Estamos rompiendo el divisivo I'm going to the middle of this boy's club Recante ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Canta tu duro D-Y Mano arriba D-O Cintura sola Acá en la maravilla Lucha el sol El orfanato Por donde tú no vienes Mueve la cabeza Danza Kuduro El rey Danza Kuduro Let them know Y aquí están los, los más duros Insuperable Inigualable Como es lo Enigualable Con un solo Insuperable D-O T-O 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 Y aquí están los yo Eres Respond